En las legislativas, ganó las elecciones diciendo la verdad. Cosa no del todo habitual en él y que no había ocurrido, sino más bien todo lo contrario, en la elección en la cual ganó la presidencia. O sea que ahí podía haber un fenómeno hasta de fraude, podría decirse, al mejor estilo menemista, aun cuando Menem tuvo la rara grandeza, en su caso, de decir que si hubiera dicho la verdad no lo hubieran votado, cosa que no hizo el ingeniero Macri. Es un momento regresivo para todo lo que nos tenga que ver con el dinero, porque lo que importa es la ganancia, la tasa de ganancia más alta, no importa si se vende crack o si fabrican armas, si se generan guerras para que esas armas se usen y se vendan, y se vendan los repuestos. Entonces hay ahí, como decía Marx, el penúltimo de los capitalistas le va a vender la soga al último. De alguna manera hacia un lugar mejor se avanza, ¿no? Porque hay matrimonio igualitario, porque hoy ya nadie es indigna ni nadie te va a decir a vos que... Por ahora. Por ahora. Por ahora. ¿A qué sentido lo decís? Y también había paritaria nacional docente, ¿hay ahora? No la hay. No la hay. ¿Por qué no la hay? Porque firmaron un decreto y hicieron que no la hay. Un decreto que se llama DNU, decreto de necesidad de urgencia. ¿Quién te dice? Saquen la pija afuera, se acabó el matrimonio igualitario. Bueno, no va a ser fácil, ¿no? Seguramente hay derechos, me parece, hay varas que ya son difíciles de bajar. Porque los putos tienen mucho más huevos que los héteros, saldrán a la calle a luchar por sus derechos. Seguramente. ¿Vos sabés que en los 70, cuando yo estaba en la juventud universitaria peronista, era bravo, en esa época te llevaban en cana por afeminado. Sí, por tener pelo largo, ¿no? Y subís al Falcón Verde y después no sabés si bajás. Pero ahora no, ¿no? Digo, de alguna manera podemos reconocer que hay cierto avance. La pregunta sería si ahora no hay Falcón Verde. No, esto no es una dictadura. Claramente. Claramente que no. Pero tiene rasgos contradictorios con el Estado de Derecho, manejo de la política, una dependencia, una hegemonía tan grande, un blindaje mediático. Tiene una serie de elementos que si vos juntás, esto no es una dictadura, pero va camino de serlo, o se prepara para hacerlo, o hace, o coquetea con elementos que lo constituyen. Paradójicamente, en estos tiempos que vivimos, un papa argentino me convoca más porque, no porque él encarne otra verdad, o otra, o venga con otro cuento muy diferente, simplemente porque escucha. Ya eso me parece, en la verticalidad y la, y el autoritarismo de la teocracia, un papa que escucha, yo lo escuché y me acerca, me provoca deseos de estar, de que dure, de que pele más de eso. Un papa que se preocupa por el cambio climático, por los pobres. Si el papa es recontraperonista, y yo soy recontraperonista, me entero, no me entero, me chupo un huevo, no, lo que me importa es lo que dice y hace, y cómo se vincula con los centros de poder, eso es lo que me resulta atractivo, por primera vez, en 70 años de un papa.